Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamy Continuamos en The Sinqueen City, donde dejamos en el episodio pasado, gente El que, bueno, tenemos que buscar al borrachito que sabe cosas del paradero del Blackwood Que se llevó el sello que teníamos que rescatamos bajo el mar Saben, después de haber salvado a la doctora Harriet O a la profesora Harriet, no recuerdo lo que es ya, científica o algo así Pero, tenemos que hablar ahora con el borrachito porque Básicamente para que nos diga dónde está el Blackwood que tiene el sello Eh, la verdad es que hubo una decisión bastante importante en el episodio pasado Salvar o no salvar a gente y bueno Ahí está, hemos tomado una decisión drástica Pero, pero creo que es la correcta Hemos salvado a la, a la, a la profe, por cierto A ver borrachito, venga pa' acá Eh, no, se fue Hijo de puta ¿Dónde está Drun? ¿Dónde fue Billy Drunning? Pensaba que dijiste que estaba aquí ¡Ah, hijo de Dios! Estaba ahí un momento hace un momento, escribiendo algo Creo que su tabba se quedó aún más grande ¿Algo más? Estoy buscando la mansión Blackwood ¿Estás un local? ¿Puedes recordarme de dónde encontrar la mansión de Blackwood? ¿La mansión? ¿Qué quieres con eso? Ha sido vacío desde que la mansión de Blackwood se quedó ¿Estás planeando un heist? Desde luego que no Estoy un investigador privado, señor Estoy pagado para ser mejor que eso Sí, bueno, la mansión es fácil de encontrar Top de una cliff en Grimhaven Bay Con un millón de dólares view ¿En dónde fue los Blackwood? ¿Dónde están? ¿Dónde se veía como un profesor de la historia? ¿Allí sé que cuando en la cruz La familia se quedó y se quedó En fact, dos familias La Blackwoods Y en lo que se quedó De los marques, también Pretty odd ¿Tienes que tenían algo que ver con la cruz? ¿Puede ser? O quizás solo vieron En el camino que el viento Estaba flotando Antes de los demás Ok, eso es todo No me gusta que me digan newcomer, hermano La mansión Blackwoods Alza sobre un acantilado En Grimhaven Bay Es hora de hacerle una vista A Evernote A ver ¿Dónde está Grimhaven Bay? Grimhaven Bay Es aquí Pero ¿Dónde está la mansión? Aquí, ¿no? Primero que todo Me parece que está en la mansión Sí Así que nos vamos a Grimhaven Gente, que es el primer sitio En el que nosotros Estuvimos Eh, espérate Sí, vamos Tiene que haber algo de Alguna Algún centro de Bueno, algún teletransporte Por aquí también, ¿eh? De aquí para allá No, para acá abajito Hola, señor ¿Cómo le va? ¿Ponis Magustiano? Dios mío, hay de todo, ¿eh? Hay de todo aquí Muchas razas Bueno, en verdad Dos nomás Creo que hay Decientas Familias ¿Estoy bien por acá? No Así que bueno Vamos a Navegar un poquito Derecho, ¿no? Sí Derecho solamente ¡Ahí no! Zona infestada, oye pero y si me voy por el otro lado Aquí quizás no estoy infestada O que es así Solo por hoy día Mira, esa es la mansión ¿Puedo entrar por aquí? El faro Oh shit Au El tipo las invocó hermano, mira pon ahí el cartel, ¿saben? O sea, la... El pudo símbolo ese para invocar criaturas, el cabrón hijo de puta Great, more summoning Por aquí no por ahí no puedo ¿por qué hay tanta gente muerta aquí? ah bueno, por las invocaciones me parece que esto lo puedo guay bichos eh mansión blackwood te va a esperar a que se pase esto este mareo y entramos oh, más invocaciones wow, puras invocaciones eh mira, puros símbolos en todos lados hermano no, no, no me quedaría sin manos La última bala de esta pistola... ¡Eh, no! Quiero mi escopeta. Ok, vamos a curarnos un poco. Voy a fabricar más de esto. Aún no voy a hacer más balas, ¿eh? No todavía. Sabemos que podemos bajar, pero antes... Bueno, esa puerta está cerrada. Voy a bajar primero y luego voy a subir. No puedo cargar más de trampa. Bueno, pero me han dado un montón de cositas también. Ah, botigines. Me hubieran avisado que me iban a dar y no ver a ellos, ¿saben? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vete a la verga, hermano! Punto de conocimiento. A ver... Vigor, qué sé yo. Lleva un equipo de primer auxilio humano. No importa. Conocimiento. Eso sí me importa. ¿De metralleta? Bueno, voy a llevar este. Voy a poner el de fusil. Combate. Recarga el árbol más rápido, continuación mejorada para que tenga la posibilidad de causar el doble de daño con el revólver. Bueno. Vamos a cargar aquí. Vamos a cargar esto. Buah, pinche bicho, ¿eh? Cartucho de revólver. Buah, hermano, me asustó, te juro. Ahora sí puedo pescar esto. Perfecto. ¿Acá habrá algo? Nope. Ah, no puedo cargar más. Pues, 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 vamos a hacer cosas, ¿no? Ya, vamos a primero la escopeta. Que me gasta mucha pólvora, pero da igual. Mierda. Ahora sí. Dame todo, dame mucha pólvora, mucho asquillo. Buah, que me duplicó todo, ¿eh? O sea, esa cosa de duplicar las cosas está muy bien. La siguiente puede ser esto de que tener más materiales, ¿eh? Más materiales de fabricación y eso, porque... Que chico, que chico. A ver, vamos a... Yo no puedo hacer. La escopeta está opi. ¿Qué vamos con esta primero? Siempre con la pistolita primero, por si acaso. Puto Blackwood, hermano. Le voy a matar, te juro. Mierda, puta. Puto bastardo fracasado. Vas a cagar, hermano. Oh, what the fuck? Oh, shit. No me esperaba esa bomba ahí. No me esperaba esa bomba. Bueno, a ver. Bueno, lo bueno es que me están dando cositas, eso. Bueno. Bueno. Lo bueno es que Blackwood no va a estar aquí. Yo tengo fe que no va a estar aquí, hermano. A ver. Tengo que encontrar pistas aquí, ¿eh? El tema es claro. ¿Dónde? Eh, mira. No, los cuadros no. ¿En el subterráneo, entonces? ¿De verdad me dejé algo abajo? O aquí. A ver. Uh, mira. Un montón de cosas. 20 de pólvora, así que vamos a crear las balas a full de esto. Total. Guau, un montón de balas, ¿eh? Y aquí también. Dale, pues. Vamos con nuestra pistolita ahí. Amateur. Uh. El lock seems in good condition. The door won't budge. Dale. Ah, tengo el máximo. Aquí está la cosa, ¿no? Voy a guardar estas balas ahora, eh Espérate, espérate, espérate Que se me pase la locura un poco porque no voy a bajar ahí Guay, hermano, mira este Símbolo de invocación gigante, vieja Holy moly Bien, claro que los Blackwoods tendrían espacio para rituales Y también lo equiparé La sala de rituales Bien equipada Registro de los rituales Candidato Ocho, Linda Brayman Fracaso, la extracción de la semilla del soñador ha tenido éxito Pero mis símbolos no la convirtieron No lo contuvieron, no la contuvieron He de seguir internándolo, ninguno de ellos Merece cargar con esta maldición Candidato 9, Judy Ennis He podido llegar al huésped de la maldición pero no controlarla Algo se me está escapando Candidato 10, Gordon Smith Otro fracaso, el oro de los profundos no ayuda Necesito otro catalizador, uno más Mucho, mucho, uno mucho más fuerte Candidato 11, Harriet Doe Llegué demasiado tarde, de todas formas no eres la última semilla como creía Queda otra, se refiere a mí Se refiere a mí No, 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 no de nuevo Puto brujo de mierda El ritual de Evernote, Evernote tiene el sello del ritual No, 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 no puedo combinar ninguna No, 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 no Entonces, llave de la mansión. Entonces tengo que entrar por la, por el, a ver. Uy, espérate, acá no había venido, ¿eh? Carta a L. Blago, querida Lonia, he estudiado el asunto con la mayor premura, lo siento, pero te precipitaste con tus conclusiones. Evernote es un joven brillante con un talento especial por lo oculto, pero nadie indica que hayas sido elegido. No porta la semilla del soñador, no seas dura con él. Por mucho que le tiente, lleva toda su vida preparándose para su destino. Cuando sepa que no es un elegido, necesitará una guía. Te recomiendo que le envíes a la orden. Veo en él las características de un predicador. Recuerdos, portia. March. Acuido del mar, queridos parientes. Desde que mi querido hijo Evernote resultó ser un fracaso, maesías, sabíamos que este día iba a llegar. Y ahora que el fin del siglo se acerca, no podemos demorarlo más. Reunámonos en la conservera familiar y vivíamos de la ciudad. No llaméis la atención de las autoridades y no permitáis que os siga forastero alguno. Celebremos nuestros últimos días en esta maldita ciudad. Y acudamos a la mar. Abandonad vuestras procesiones. Cuando nos reunamos con nuestros maestros... Ay, no. Me van a llamar. Ay, la madre. Cuando nos reunamos con nuestros maestros de las profundidades, tendremos sustento de sobra. Ya. Nueva pista en el... Oh, shit. ¿Y eso? Oh, va. Se cerró así nomás. ¿Es un cuadro medio maldito? No hay de qué preocuparse. No pasa nada. No pasa nada. Más cositas acá. A ver. No, ese con nada. Este con este, no. Este con este y este, no. Este y este, no. Ninguno sirve con ninguno, hermano. Una llave vieja, una llave vieja marcada por el ojo del dragón. Está, está del uso. Ya de la mansión. Carta al Blackboard. Y esta cosa. Aún no termino las pistas aquí, ¿eh? ¿Dónde? ¿De dónde entré yo? Mira. Aquí sale un ojo, pero... No puedo ir. Mierda. Aquí no hay nada, nada, nada. Un pianito y nada más. En el subterráneo, supongo. La música ahí a full. Dándolo todo. Eh, mira, mira. Oh, shit. Bueno, continuamos aquí, ¿eh? Tengo un montón de balas acá. Este es como un cementerio, ¿eh? Ah, Dios mío, espérate un poco. Ah, este parece más reciente. No, viste el palacio de la venta. Oh, espérate. Entierro. Con este. Los rituales de Evernos fueron letales. Fuera cual fuera sus intenciones, ninguno de los anteriores elegidos sobrevivió a los manejos ocultistas de Evernote. Sabemos eso, y a ver aquí, ¿qué pasó? 1, 2, 3, 4, a ver. Ah, le hacía creer que los iba a curar. Tengo un poco tocado por Stigonard. Ok, esto es simple. Este es el primero, este seguro. Oh, you blasted thing. Oh, so many attempts. So few chosen left. I must keep looking. Evernote conducted a ritual on someone, but the man died in the process. He buried him and set out to find something he called a stronger focus. Sabe que yo soy un elegido, eh, por cierto. El ritual más desarrollado. El ritual está más desarrollado. Evernote se convenció de que su ritual requería del sello de Stigonard para tener éxito. Ahora lo tiene él. Uh, espérate. Ojito, porque aquí... Dice, los rituales están condenados a fracasar. Los rituales de Evernote acaban inmediatamente con los participantes. El ritual podría salvarme. El ritual de Evernote podría librarme de la maldición de la semilla del soñador. Ahora que no le falta ningún elemento. Uh. Te voy a dejarlo ahí, que podría salvarme, que sí. Vengamos por aquí, vengamos por allá. Menos mal que mate a ese bicho de los primeros, eh. Ah, seguir subiendo. Espera, 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 espera. Medito a que se me pase un poco esto, eh. ¿Eso qué es, por cierto? Como... ¡Oh! ¡Oh! Diario de Blackwood. Los Widders son cada vez más audaces. Me asedian en mi propia casa. Las defensas que armé son con robustas. Las defensas que armé con robustas, claro. Pero tienen superioridad numérica y no van a ceder. La banda del Rey de Amarillo nunca lo sabe. ¡Eh! La banda del Rey de Amarillo. O sea que... ¿De loco ese? ¿El... Vandenberg? La banda del Rey de Amarillo nunca lo hace. Sé que me están buscando, señor Reed. Sé que me están buscando, señor Reed. La verdad sobre usted se me reveló en el momento en el que le conocí. Pero ahora los hombres del Rey de Amarillo le han confirmado. No puedo arriesgarme a contarle más de la cuenta. Porque ese libro podría caer en malas manos. Aún así, tengo fe que un detective de su talento resuelva el enigma. Ahora voy a dirigirme a mi lugar de peregrinación. Llevo conmigo el sello de... Digo nada. ¡Uh! A ver, espérate. Que aquí me estaban dando un mensaje. El Blackwood. Me hace llegar en mi propia casa. Las defensas que armé son robustas, claro. Pero tienen superioridad numérica. La Rey de Amarillo almohada defensas de los bichos, ¿eh? La banda del Rey de Amarillo nunca lo hace. Sé que me están buscando, señor Reed. Sé que me está buscando. Ah, dice que yo lo estoy buscando. La verdad sobre usted se me reveló en el momento en que le conocí. Pero ahora los hombres del Rey de Amarillo la han confirmado. No pudo arriesgarme a contarle más de la cuenta, porque... A ver. Ojito, ¿eh? Ojito, ojito. Vamos a ver qué hay aquí. Este es el nuevo. Vamos a combinarlo con ese. Con ese. Encontrarla con cero. Evernote, Blackwood ha huido. Pero creo que sé a dónde. Ya ha ido en predidaje al lugar del éxodo de su familia. La conserva Blackwood. Ha existido casi desde que la familia Blackwood vive en Oakmont. Además, tiene que estar cerca del agua. En uno de los distritos portuarios. Ok. Conclusión. Evernote, realicé alguna clase de ritual en un hombre que murió en el proceso. Lo enterró y se... El catalizador, ya. Tengo que buscar los registros. Evernote, Blackwood ha huido. Pero creo que sé a dónde. Ha existido casi la gran serie de... Es un lugar este, ¿eh? A ver. ¿Cómo me iba la de aquí, hermano? Yo era la entrada principal. Esta, ¿no? No sé. Me parece que... Me parece que... Voy a venir por aquí ahora. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No. Voy a venir por aquí. Espero que... Perfecto. Eso es lo que quería, hermano. Justo lo que quería está enfrente de mis ojos. Tengo que ahora... Ir a buscar... Eh... Es verdad, no he oído. Pero creo que es a dónde. Ya ha ido el primer lugar del exodo. Mírala con el Blackwood. Sí, tengo que hacer el... Mírala con el Blackwood. Y de no, 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 además. Ya, la... Tengo que ir a... Bueno, pero espérate. ¿Dónde puedo buscar? Departamento del policía, no. El diario, no. El hospital, no. No, el manicomio, no. La biblioteca de la universidad o el ayuntamiento. Supongo que la biblioteca, ¿no? A ver. Voy a ir a la biblioteca de Oakmont. Aquí tiene que estar, ¿no? Espero, espero, espero que así sea. Ahí, ¿dónde está la señora de la lenta? Aquí está. Cuéntame, ¿qué ha pasado? No diré nada. Ok, ok, tú tienes mi palabra. No te preocupes. Ella, en mi apartamento. De nuevo. No sé qué hacer. Estoy asustada. Help. ¿Qué dices? ¿Quién se rompió? ¿Están asustados a ti? Sí. Ella, de nuevo. ¿Qué quería? Quédate mi boca cerrada. ¿Qué decía? Te ayudaré. No te preocupes. I'll help if I can. So, where do you live? Here's address. Take keys. Thank you. I got this, Joy. Everything will be alright. Be careful. And keep silent. Bye, Joy. ¿Qué le pasa? Incidente del piso de Joy. El silencio es oro. Nota de Joy. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Buah, qué sad. Ya, ahí voy. Luego te ayudo. A ver, fuente, historia, ciencia, religión. Libro de lectura, periodo moderno, región, local. No, no es acá, hermano. No es ahí. Voy a ir al ayuntamiento. A ver. Buah. A ver. Claro, me dicen que busque información sobre el libro, pero no me dicen dónde tengo que buscar exactamente. Yo tengo que saber más o menos. Estoy buscando un lugar. Información sobre un lugar. Eso no va a estar en el hospital. En el ayuntamiento no recuerdo, hermano, la verdad. Aquí me acuerdo que puedo buscar personas, pero... ¿Lugares? Ah, puta de mierda. Disculpa, disculpa, disculpa. A ver, sujetos. Ven que aquí puedo buscar sujetos. El menos Blackwood ha oído, pero creo que sea donde ya ha ido. Ya ha ido en pelinaje al guardia del exo de su familia. La conserva Blackwood. A ver, ciudadanos. Periodo, después de renovación. Archivo. No, distrito Advent. No. Green Bay. All go. No. No. Empresas. A ver. Ha existido. Casi. O sea que ha existido de hace tiempo, ¿no? Acá. No. Voy a cambiar el periodo. Ahí. Cambiar el periodo aquí. No. Y aquí. Oh, aquí está. Conserva Blackwood Marsh. Conserva Blackwood Marsh. Fundada en 1873. Propiedadios. Ionia Blackwood. Aldous Marsh. Dirección Green Heaven by Central. Bueno, ahí sale la dirección. Entonces, gente. Es Empresas. Siglo XIX. Y Salvation Hay. Porque Salvation Hay. Bueno, dice que es cerca del agua. O sea que Salvation Hay. Es uno de los lugares que está cerca del agua, ¿saben? Sujetos. Empresas. Periodo. Siglo XIX. Y distrito de Salvation Hayward. Si veo el mapa. Salvation Hayward está. Tiene que estar cerca del mapa. Aquí, ¿saben? O sea, no puede ser Advent. Porque. Tiene que estar colindante con el agua. O sea, tiene que estar aquí. A ver. El tema. Vamos a poner esta parte en el mapa. Salvation Hayward Central. O sea que por aquí. Dice Nantuket. 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 ¿Dónde está Nantuket? Nantuket. Nantuket. Street. Nantuket Street. ¿Dónde está Nantuket Street? Nantuket Street. No la veo. Salvo. Ah, no. Es Green Bay. Green Bay. Central. O sea, es aquí. Pero eso no la veía. Nantuket. Nantuket está aquí. Nantuket Street. Con Fizz. Nantuket Street. Con Fizz. O sea que es por aquí. Ya. Let's go. People. Let's go. Hola señor policía. Es exactamente aquí. Bueno, antes. Quiero ver algo. Antes de ir para allá gente. Quiero ver algo. Voy a ver si me puedo cambiar de ropa. Y ponerme el traje amarillo. Quiero, quiero, quiero ver si me puedo poner el traje amarillo solo. Es una, una curiosidad. Como he visto al tipo de amarillo ahora. He avanzado en la historia. Y quizás me dejen ponerme mi traje, ¿no? O sea, el traje de amarillo. No, no me dejan. Se bloquea avanzando la historia. Aún no. Eh, y esto. Dutus Carpenter se jubila. Dutus Carpenter, cabeza de la gran familia Carpenter, ha anunciado su jubilación por causa de su gran edad y prueba de estado de salud. Su hijo Graham ha asumido personalmente la responsabilidad del negocio familiar, invirtiendo activamente en empresas caritativas. El martes se le pudo ver entregando comida y medicamentos a cualquiera que los... Pero no se retiró, lo matamos, ¿eh? Ogmon, se extiende la locura. Aquí hay cositas, ¿eh? Claro, están venenando a la gente. Ese es el diario, básicamente. Son las noticias del... Del periódico. Bueno, quería ver eso, gente, nada más. Vámonos. Ahora sí. Aquí. Me parece que es para allá y luego a la derecha. Vámonos. Es el lugar de su peregrinación, ¿no? La hacienda, algo así. Es acá. O no. No, no es aquí. Pero puede ser por aquí. No. 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 to get stripped esquina con fitz, osea que es esta esquina, osea es esta calle esquina con fitz, esta es la esquina con fitz tiene que ser aqui, sabe? y si es esta, blackwood y marsh, ah será esta? a ver, a ver, espérate será este el lugar? tu, tu eres el hombre que ha manejado los problemas en el puerto, parece como un saludo quieres hacer algo en el lado? pague mi larea, ahora estoy muy ocupado no tengo tiempo para tomar trabajo extra en el momento siempre puedes encontrarme aquí cuando estás libre ahora no aquí no será? blackwood y... si, aquí tiene que ser uh, espérate y usted quien es? solo cuando pensaba que realmente llegara primero por una vez hola ahí, señor reed no esperaba verte aquí tan pronto ¿nos conocemos? bueno, tengo que decir, estoy un poco malo los reyes blancos saben todo lo que pasa en este borg y eso incluye a ti ¿quienes son los reyes de amarillo? he visto algunos de tus amigos antes ¿cuál es tu punto? ¿nos? nos llamamos a los ciudadanos y esto es solo el tipo de situación que nos preocupamos yo creo que recientemente perdiste algo importante estamos aquí para asegurarnos de que lo vuelvas la silla tienes que encontrarla antes de que iría completamente cuckoo como todos los elegidos antes de ti los elegí, los pegados en la cabeza ¿qué te dijiste acerca de los otros elegidos? todos los elegidos se van a caer eventualmente lo que sea que haces lo mejor pasarlo no estás seguro y de lo que escucho se ha mostrado ¿por qué están ayudándome? ¿qué te sacas de esto? solo hago lo que estoy diciendo y mi boss fue muy claro sobre esto tu boss ¿quién sería eso? oh no te preocupes señor él te encontrará cuando todo es dicho y hecho es el loco de amarillo el de postre me parece o sea el postre del jefe jajaja así entonces ¿tienes un problema o no? no en todo estás aquí ya haz tu cosa solo dejadnos estar mientras que nosotros lo hacemos si Evernote Blackwood muestra su cara lo ponemos por bien esta vez no te preocupes ok nueva pista del palacio de la mente los elegidos se vuelven locos es el ritual de Evernote y con esta la semilla me volverá loco si no me libro pronto de la semilla me volveré completamente loco como el resto de los elegidos o sea que tengo una semilla en mi ¿no? ok ok entonces vamos a sacar esto aquí y vamos a investigar esta zona es el guardaespaldas no te preocupes nos quedaremos en cuenta a ver por aquí uh aquí puedo bajar pero también puedo subir voy a bajar primero ok vuelvo por ahí casquillos muy bien pólvora casquillos por 2 tengo map eh puntos no que el otro es al al 1000? tengo 300 no más más pólvora y más casquillos dios mío pedazo de banque de a que se pegaron aquí antes tal cual mira está ahí el ojo ahí ah eh blaku señor blaku gracias por su generosa donación cada una de las latas de pescado que ha enviado no será de gran ayuda en cuanto a su petición sobre los casos recientes de alucinaciones con ese patrón sepa que la privacidad de nuestros pacientes es lo primero pero para un patrocinador de su calaña de su calado algo podremos gestionar cuando reúna algo de información al respecto se le notificaré le notificaré me siento obligado a preguntarle ¿qué interés tiene al respecto? preguntó sobre gente con alucinaciones ¿sabe? ok y a ver la fábrica que supongo que está en la que está en el piso en el subterráneo creo en el subterráneo estoy feliz que estos tajos dejaron tu investigación antes de que te vayas todos los elegidos están aquí sí nos tenía a nosotros identificados, ¿no? a los elegidos parece que todos se fueron a ver obsesión peligrosa a ver obsesión peligrosa a Evernote le prometieron un destino glorioso y luego se lo negaron está obsesionado con convertirse en un elegido sí eso es lo que le habían dado también su familia ¿saben? o sea la carta que leímos antes en su en su mansión está obsesionado con convertirse en un elegido Evernote lucha contra la maldición Evernote Blackwood quiere liberar a los portadores malditos de la semilla sean cuáles sean sus motivos y sus métodos quiero liberar a los portadores malditos a ver el ritual podría salvarme y esta es una decisión, ¿no? obsesión peligrosa Evernote lucha contra la maldición a ver dice Evernote puede ayudar con mi maldición Evernote Blackwood ha desarrollado un ritual para acabar con la maldición de los elegidos y se lo llevó y se llevó el sello de Stigonar porque creía que era el elemento que le faltaba hasta donde sé este es el único modo de salvarme de la locura tengo que encontrar a Evernote o si no el otro es este, ¿saben? no hay modo de escapar de la maldición Evernote Blackwood intentó desarrollar un ritual para acabar con la maldición de los elegidos pero sus sucesivos intentos mataron a los participantes parece que la maldición es una cara de que debo aceptar tengo que conseguir que Evernote me devuelva el sello uff, ¿qué hago gente? bueno, podría podría hacer que me ayude también, ¿no? vamos, vamos a a pensarlo luego vamos a pensarlo luego de momento voy a venir acá abajo aquí está oh shit oh shit, bueno gente vamos a dejarlo aquí de momento así que nos vemos en la siguiente no olviden dejar su humilde like se agradece un montón y ayuda muchísimo gente así que bueno me despido no olviden suscribirse también al canal porque no te pierdas el contenido que subimos diariamente ya sea con series así como con videos que subimos también de distintas cositas y dicho esto me despido un abrazo a todos y bye bye y y y y